Muy buena gente, es en plural a todos amigos y amigas, saludos desde Julien Treiner, desde la playa de Almuñécar, campeonato de Andalucía de triatlón cross. Bueno aquí estamos en una vista panorámica antes que empiece la carrera, ahí tenemos la zona de el inicio de la natación y la salida del agua, hacen un circuito de mil metros aquí, luego la salida a la playa, ahí atrás donde está la caseta blanca está el boxes, la bicicleta, a las montañitas preciosas que tenemos por ahí atrás. Son 22, 23 kilómetros salen de bici de montaña de la buena, dura, partes técnicas, bajada, otra vez a boxes aquí, transición y la carrera a pie, salen un tramito por la playa y enseguida empiezan a subir, por ahí empiezan a subir y toda esta zona, pasan por esa zona de casitas, el parque del Mediterráneo, dos vueltas corriendo, esto va a ser una fiesta. Triatlón cross Nazari, mi club, organiza este triatlón que es campeonato de Andalucía de triatlón cross. Bueno, tenemos a los hombres nadando ya, dirigiéndose hacia la primera boya. Venimos aquí, vamos a ver a las mujeres también. Hay campeonato de Andalucía de triatlón cross también femenino y hay unas mujeres muy, muy potentes. y alerta a su cuerpo. Pues que no llegaba, tuve que correr. Ramón Rodríguez, primero, Victoriano Razo, segundo, madre mía, qué nivel aquí. Ramón Rodríguez, primero, madre mía, qué nivel aquí. Ramón Rodríguez, primero, madre mía, qué nivel aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es tu territorio, tío! ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Enorme, Carlos! ¡Enorme, tío! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 Un poquito para abajo y voy haciendo parte del circuito para que se vea lo precioso que es y la gente pasando Mucho máquina hay aquí, ¿eh? ¡Ahí se ve! Eterna juventud eh, vamos bicho Eterna juventud 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 Primera femenina ahí atrás En la segunda vuelta Así que ya le queda a esta y termina Muy bien Madre mía, que nivel Vamos Leo, vamos Vamos Maquinón Muy bien, muy bien Qué poquito queda Fugging trainer Madre mía Qué poquito queda Luego video Este es Ramón Pedro Qué bonito Vamos Qué bien Qué bien Qué bonito Qué bonito Qué bonito Vamos Dios Vamos Maquinón Vamos Maquinón Vamos Maquinón Vamos 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 Y aquí tenemos el giro para la segunda vuelta Por aquí O ahí cuando bajan Para meta Vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!